Centroamérica decomisó cerca de 250 toneladas de droga en el 2021, una cifra récord originada por el aumento en la producción de cocaína, la salida al mercado de droga almacenada durante la pandemia del coronavirus y las nuevas estrategias para su traslado a Europa y Estados Unidos. Los países centroamericanos decomisaron al menos 248 toneladas de droga, de las cuales unas 200 fueron cocaína y el resto en su gran mayoría marihuana, según un recuento hecho por AFP de fuentes oficiales. Lo confiscado superó en un 38% las 180 toneladas que, según datos de Naciones Unidas, fueron aprehendidas en el 2020. Es una cifra récord en Centroamérica, manifestó la fiscal primera de drogas de Panamá, Marta Barrios. Escondida en submarinos, lancha, drones, avionetas o contenedores, los narcotraficantes trasladan por Centroamérica la cocaína que va desde América del Sur hasta Estados Unidos, el mayor consumidor mundial de esta droga. La droga se mueve principalmente por vía marítima, a través de lanchas rápidas, aunque en ocasiones los narcos recurren a pescadores artesanales. Según datos oficiales, con 128 toneladas de droga, Panamá lideró los decomisos en Centroamérica en el 2021. En Costa Rica, de acuerdo a datos del Ministerio de Seguridad, se aprehendieron 70 toneladas, apenas unos kilos, menos del récord del 2020. También Honduras batió su marca con 24.000 kilos, según el comisionado Molina. En Guatemala, el Ministerio del Interior cuantificó 13 toneladas, mientras que en El Salvador, la Policía Nacional Civil registró 11 toneladas. Por su parte, en Nicaragua, el Ejército informó sobre el decomiso de cuatro toneladas en el período, comprendido entre septiembre del 2020 y septiembre del 2021. La amenaza del narcotráfico viene de hace años y ahora está agarrando fuerza, alertan altos funcionarios. Pero también advierten que las nuevas generaciones de los carteles de la droga son invisibles, son como un fantasma, no portan ni siquiera un arma. Para Noticias 12, Luisa Centeno.